Estamos ahora en la Cámara de Diputados, donde el presidente de esta Cámara, Israel Waitari, finalmente ordenó la destitución de tres funcionarios administrativos de esa Cámara. Entre ellos está el oficial mayor de la Cámara, el jefe de recursos humanos y el secretario general. Se indicó también que Omar Carlos Mendoza, el ex jefe de recursos humanos, que fue acusado del delito de violación por otra funcionaria, quien dijo que aprovechando de su condición de jefe de recursos humanos, le obligaba a tener relaciones en acto de violación, amenazándole con despedirla, que perdería su trabajo. Finalmente, Israel Waitari dijo que estos han sido destituidos, echados de sus cargos. Cambiado oficial mayor, secretario general y también recursos humanos, que es una dama que va a conducir recursos humanos. Y por otro lado, hemos escuchado en este tiempo, en la ausencia de mí, cuando estábamos en el receso legislativo, que también estaban conversando, estaban expresando sobre el hecho de violencia, el hecho de violación aquí en la Cámara de Diputados. Hemos pedido alguna información también de desde cuándo funciona o desde cuándo está en la asamblea legislativa el funcionario y nos acaban de mandar sus memorándums que había trabajado inclusive desde el 2020. No sé si es en anterior gestión o es que desde el 2020 ingresó a esta asamblea. Entonces, el funcionario que estaba de recursos humanos había estado trabajando en varias unidades y ha sido contratado. No sabemos quién contrató, pero sin embargo en esta asamblea trabaja desde el 2020 que tenemos el memorándum. Entonces, las responsabilidades siempre son un tema personal, porque nosotros asambleístas no vamos atrás de los funcionarios, porque cada quien tiene que tener su cuidado. Es dudable que a veces, no siempre hay veces que sueltan lengua, todo quieren inculcarme a mí. Y algunos cambios va a seguir viendo, porque al final no puede manchar la imagen de esta Cámara de Diputados. Los hechos, ¿quién lo hace? No soy yo, ¿no es cierto? Son vinculaciones que me quieren inculcar. Entonces, el jefe de recursos humanos que ha sido destituido, acusado por una funcionaria del delito de violación, en una acción en la que ese jefe de recursos humanos, que era el que contratado despedía, y aprovechando su condición la amenazaba con despedirla, que perdería su trabajo si no accedía a sus requerimientos carnales. El otro dato que da Guaitari es que, si fue designado, entró a trabajar a la Cámara en el 2020, el violador, el acusado de violación, esa era la gestión, dice, en diputados de Freddy Mamani, el entonces presidente de la Cámara, Freddy Mamani. Estamos ahora en... Bueno, hablamos de Fegasa Cruz, hablamos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Su presidente ha expresado hoy su profunda preocupación por la falta de combustibles. Es decir, la falta de combustibles les está afectando terriblemente. La falta de dólares los tiene perdidos. Son factores que están afectando seriamente el trabajo diario de los ganaderos, dice. Habla de problemas con la producción de forraje para los animales. Se habla de una caída, una disminución de un 25% del forraje que consumen los animales, menos que el año pasado. Se producen menos granos. Tenemos otros problemas, dice Fegasa Cruz, como la seguridad jurídica, el avasallamiento de la tierra. Problemas que están dificultando al sector en momentos en que la exportación de carne a varios países es una de las grandes expectativas que hay que mantener, dicen ellos. Para que no exista una tormenta perfecta, debemos estar con todas las condiciones para la productividad, para lo que sabemos hacer, que es producir. Para ello, necesitamos de seguridad jurídica, como siempre lo hemos dicho, necesitamos de combustible y necesitamos obviamente leyes claras de producción. Como sector, definitivamente estamos preocupados. Más que la cantidad de combustible, nosotros como productores cárnicos, o sea, somos parte de la cadena en el que lleva el ganado, el que ara la tierra, los tractores que trabajan haciendo limpieza en los potreros de nuestros campos. Entonces, está la necesidad dividida en todos los municipios. Sí, efectivosamente el combustible lo necesitamos donde se está produciendo. Hay una elevación de los insumos pecuarios para nosotros como ganaderos, desde una grampa, el alambre, o sea, hay muchos insumos que hoy por hoy, algunos no están, como por ejemplo los insumos para las sales minerales que se ocupan para las vacas, está viniendo en menor proporción. Lo que hace y encarece a nosotros como productores. Entonces, creo que todo eso hay que conversarlo, hay que sentarse para ver la viabilidad de soluciones más inmediatas y que si estos costos encarecen, es normal que también se vea afectado en los precios de cualquier producto de nosotros como agropecuarios. Lo que sí tenemos es que hay una merma de un 25% de forraje menos comparado con el año pasado. El avasallamiento de la tierra de la que hablan tanto los productores agropecuarios, los ganaderos, no solamente afecta a los que están por allá y no solamente afecta a partículas o privados que están en la sudorosa tarea de producir cada día en medio de tanta contingencia, también le afecta al patrimonio de todos los bolivianos, al patrimonio estatal. Es el caso del Aeropuerto Internacional de Virubiru. Allí donde todavía se acaricia la esperanza de que exista la suficiente habilidad gerencial, la suficiente capacidad de poder crear un gran hub, un punto de distribución aéreo importantísimo en Santa Cruz, la sierra, en el corazón de Sudamérica, que permita además generar economía, que le permita al país en su conjunto, no solo a Santa Cruz, generar una economía que nos entregue algunos dolaritos pero a borbotones, que lleguen aviones de Europa, de Estados Unidos, de Asia, a Virubiru, que es el centro de distribución y desde allí, ahí que acopien sus tareas mayores y que de ahí vayan repartiendo a lo que llamaríamos líneas secundarias en Sudamérica. Eso es lo que se pretendía hacer con Virubiru. Hoy el director de Naabol, que es la empresa estatal que administra los aeropuertos del país, se quejó de los loteadores, los avasalladores de tierra. Mostró cómo los loteadores de tierra, los asaltantes de la tierra, han hecho una reja, han cortado la malla, han hecho una reja, han cavado unas zanjas y no sé qué otras cosas más en la preparatoria del asalto, del loteamiento de predios que son del aeropuerto de Virubiru, pero además que son terrenos en los que el proyecto, ese sueño de hacer un hub en Virubiru, se vería afectado por el asalto a la tierra de los loteadores o avasalladores. No lo digo yo, lo dice el director de Naabol, dice que ellos tienen que defender porque se espera que ese sueño de construir un, de hacer de Virubir un hub, un punto de encuentro sudamericano, sea un proyecto que se retome o se recupere el próximo año, con gran esperanza. Mientras tanto, hay que cuidarlo porque si lo asaltan los loteadores se acabó el sueño. Estamos hablando de 2.118 hectáreas, dice el director de Naabol, que hay que cuidar a sangre y fuego, que hay que defender porque es parte de un gran proyecto, no solamente de Santa Cruz, es parte de un gran proyecto nacional, porque su importancia va a tener una trascendencia nacional. Lo que podemos ver ahorita en este momento, ellos han hecho un corte de la malla perimetral y han puesto un portón, entonces nos los han cortado la malla y han puesto su propio portón ellos. Y a raíz de eso nosotros también hemos hecho una excavación acá, como pueden percibir acá atrás, entonces, para que no puedan ingresar, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un proyecto del hub de Biruiru, ¿no? Que estamos para el 2025, estamos proyectando, ¿no? Entonces estos predios van a ser utilizados para justamente ese proyecto que tenemos nosotros de gran envergadura, pues, ¿no? Lo que pasa es que hay un proyecto también de los japoneses anteriormente, ¿no? Entonces, se tiene que hacer como otra pista alterna, ¿no? Lo tenemos ahorita, ¿no? Justamente con el hub lo vamos a reactivar, Entonces, ese es el proyecto que tenemos nosotros para el 2025. ¿Está suspendido el terreno? Sí, por el momento, ¿no? Pero el 2025 empieza el proyecto, por eso le digo, nosotros estos terrenos tenemos que defenderlos a capa y espada, porque estamos en posesión legítima y pacífica, ¿no? ¿Qué cantidad son estos terrenos? Todo el terreno son 2.118 hectáreas. Se lo escucharon. Es un proyecto que se lo va a retomar el próximo año. Por eso, dice el director de Nabol, hay que defender estos predios a capa y espada, como dirían otros, a sangre y fuego. Hay que defender, porque si los loteadores logran asaltar esa tierra, va a morir con ello también el sueño, el gran sueño de construir allí en ViruViru, o de hacer de ViruViru, el hub que nos dé otra calidad, que nos genere economía y que, por supuesto, una economía que va a trascender a todo el país. Matías. Joana Quirós, responsable de la asesoría legal de Nabol, señaló que desde el 2016 sufren intentos de avasallamientos en 400 hectáreas del aeropuerto internacional ViruViru. Por ello, han iniciado una demanda contra los presuntos autores, ya que estas personas, a través de diferentes inmobiliarias por Facebook, ofrecían estos terrenos de manera ilegal. Ayer registraron cinco arrestados que fueron liberados pasando las ocho horas. Hay un intento de avasallamiento, ¿no? Ha habido antes de 2016, 2018, 2019, y es constante, ¿no? No podría ser un caso específico. Y están tratando de, más o menos, adjudicarse la propiedad de unas 40 hectáreas, más o menos, ¿no? 400. 400, 400. Entonces, pero eso es erróneo, porque esa superficie no cuenta esa matrícula ya con superficie restante. Ahorita esto contra presuntos autores, ¿no? Porque es difícil identificar, porque solamente ingresan varios personajes cuales apenas ven presencia de Nabol y de los funcionarios de Nabol, escapan, ¿no? O desaparecen inmediatamente. Pero se ha visto bastantes mobiliarias por Facebook, ¿no? Pero no se puede identificar como tal, porque cada día cambian las páginas y cambian de nombre. Entonces, por eso es que se está presentando contra presuntos autores, ¿no? Porque sería difícil identificar, porque hace un tiempo se manejaba como urbanización Bellaflor. Luego desapareció, luego apareció otro nombre y otro nombre. Pero, cabalmente, como ingresaron, lo que nosotros queremos evitar es que la población se confunda y siga cayendo en este tipo de estafa. Bueno, vamos al vivo con nuestra unidad móvil. Déjeme guiarlo, por favor. Ramoncito, por favor, está usted al vivo. Tengo su imagen. Entonces, suave, por favor. Miren ustedes, este es el tercer anillo externo en Santa Cruz. Y allí parece que una gran cantidad de micros ya se quedaron sin diésel y están ahí esperando. El informe que tengo de este surtidor, que creo que es un surtidor que se llama Guapay, es que hay gasolina. La gasolina es normal. Lo que no hay es diésel. Y entonces, ahí están los vehículos. Miren ustedes, estos están abasteciéndose de gasolina. Lo que no hay es diésel. Y entonces, la mayoría de los micros, o sea, están los conos ahí en el lado que abastecen de diésel, ¿no? Entonces, Ramón, volvamos, por favor, con la imagen de los micros. El hospital japonés, por lo visto, es una línea de espera que va y pasa el hospital japonés, por lo visto. Más o menos va en esa dirección. Tercer anillo, avenida Aguapay o avenida Canal Cotoca. Y se extiende hacia la avenida Paraguá. Bueno, eso confirma, digamos, que el problema del diésel, si es cierto, confirma lo que dijo el presidente de YPFB la noche de ayer, cuando aseguró que hay un déficit de diésel y que están tomando todas las medidas posibles para asegurar el abastecimiento en los próximos días. El presidente de YPFB dijo que espera que hasta finales de semana ya este tema se haya regularizado. Mientras tanto, la espera allí desespera un poco a los conductores de vehículos que son activados a diésel. Muchas gracias, Ramón. Lo dejo en libertad. Vamos hace unos minutos del Aeropuerto Internacional de Virubiru, ¿no? Ustedes han visto al director de Nabol y también a la funcionaria que decía hace tiempo que estamos lidiando con esto que ofrecen, y mostraba unos folletos, ¿no? Ofreciendo lotes en terrenos que son de Virubiru. En momentos en que hay un proyecto de un JAP que se lo va a retomar el próximo año, decía el funcionario de Nadol. A propósito de JAP, una palabra que de pronto se ha convertido en top, es que el expresidente Evo Morales, en su cuenta de X, había aludido al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, y le había dicho, entre otras cosas, que él había sacrificado por sus amiguitos del gobierno, había sacrificado proyectos de desarrollo de Santa Cruz, como el tema del JAP de Virubiru, el proyecto cirúrgico del Mutum, Puerto Bus, y otros proyectos de desarrollo regional que los había sacrificado por mantener su amistad con el actual gobierno. Allí está. Si el presidente del Comité Pro Santa Cruz sometió la defensa de los intereses de Santa Cruz para sostener su alianza con el gobierno, y por eso pretende cuestionarlos. Entonces, es incapaz de reclamar por las obras paralizadas en los gobiernos de Áñez y Arce, como el JAP de Virubiru, el Mutum y Puerto Bus. Se desentiende de la situación de los productores cruceños que pierden su siembra y su ganado por la escasez de dólar y el razonamiento de combustible. Guarda silencio cómplice respecto a la crisis que viven los municipios y las provincias. Evo Morales continúa diciendo, Los cruceños y las cruceñas saben que trabajé incansablemente por Santa Cruz y por el país, sembrando obras, construyendo carreteras, contribuyendo a fortalecer sus sectores productivos y la economía de su gente. Sus autoridades e instituciones saben que no desestimé esfuerzos por atraer inversiones y eventos internacionales que lograron posesionar a Santa Cruz y el país en la mira del mundo. Mi mayor anhelo es que las grandes obras que empezamos y los sueños que construimos sean finalmente alcanzados a través del trabajo conjunto y no el silencio cómplice, decía su cuenta de X. Evo Morales, aludiendo al presidente del ente cívico de Santa Cruz, Fernando Laracha. Don Fernando Laracha ha contestado hoy y ha dicho que no vale la pena contestarle a un delincuente. ¿Qué chacota, no? Un tipo que se escapó del país, que violó la constitución, ahora busca protagonismo con el comité pro Santa Cruz. Ese señor es una persona indeseable, responsable, junto al presidente actual de la crisis económica que vivimos hoy. Lo que él debiera hacer es por una vez en su vida cumplir las normas, cumplir las leyes, irse a su chaco, ponerse a trabajar, dejar de vivir del Estado y respetar la constitución. No, no puedo ser presidente. Deje de buscar protagonismo y deje de buscar cámaras a costa de los demás. El señor es el que menos moral tiene para hablar sobre el comité pro Santa Cruz. Ese señor que nos persiguió, ese señor que no hizo el Javier Rubiro, ese señor que no hizo Puerto Busch, ese señor que no hizo el Mutón, ese señor hoy me cuestiona? Es una vergüenza. Entonces, como él anda buscando protagonismo, hoy está disparando hacia todos lados. Yo creo que no vale la pena responder. El comité pro Santa Cruz tiene una línea de acción histórica de defensa de la democracia y defensa de los derechos. La defensa de Santa Cruz. Y lo venimos haciendo. Pero no es nuestro objetivo responderle a un delincuente. ¿El comité pro Santa Cruz, su persona, se ha aliado al gobierno nacional? Que alguien pues diga, mucho escuchamos, ¿no? Pero hasta ahorita no hay una prueba de que yo haya hecho algo. Como Juan Evo Morales Ayma lo considero un delincuente responsable de lo que vive este país, a Luis Arce lo considero también responsable de esta situación. Ambos son, tienen aristas de dictador, aristas autoritarias. Entonces, no hay forma de que Fernando Larache o el comité pro Santa Cruz tengan acercamiento con el movimiento del socialismo de ninguna manera. ¿Por qué opinas de algo que no sabes? ¿Qué es JAP para vos? Primero, es una palabra inglesa. Alguien que te explique qué es JAP no es construir, no es construcción el JAP. Un JAP es traer vuelos internacionales y de ahí repartir a otros países. Entonces, es promocionar. Eso es lo que vos no has entendido. En 14 años, el presidente Lucho lo entiende y ha ejecutado bastantes temas al respecto. Por eso es que nosotros tenemos conexión hacia Viru-Viru de otros países y de este Viru-Viru salen vuelos hacia Europa. Ese es un JAP. Y ahora hemos hecho convenio, también con el presidente Lula, para que los hermanos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de Rondonia, puedan venir a Viru-Viru y de ahí también pasen hacia Europa o hacia Estados Unidos. Ese es un JAP. Entonces, ¿qué puedes hablar si no le entiendes a la palabra JAP? Como les he indicado, no es una construcción, pese a que nosotros ya estamos priorizando con el Banco Interamericano de Desarrollo una nueva etapa para ampliar no solamente el JAP, perdón, Viru-Viru, está incluido Cochabamba y está incluido el aeropuerto del Alto. Esos tres aeropuertos están incluidos en el proyecto. ¿No? Para el diputado de Creemos Andrés Romero, la pelea entre Evo Morales y Fernando Larache es una pelea entre masistas. Afirmando que el presidente cívico es del ala arcista, también dijo quien escribió el tuit de Evo Morales, dice muchas verdades a medias. Lo primero que tenemos que decir al respecto en esta pelea de masistas, porque eso es lo que ocurre en realidad, sabemos que el presidente del comité cívico es un arcista más, indudablemente Evo Morales tiene una pelea de facciones internas, es una pelea de masistas y eso lo tiene que tener claro el pueblo cruceño y el pueblo boliviano. A eso no hay absolutamente donde pelarle ni nada nuevo que decirle a este pueblo cruceño primero y a la sociedad boliviana después. ¿Larache es masista? Lo que dice Evo Morales, indudablemente que es masista Larache, indudablemente, por sus acciones, por su forma de actuar, por su forma de dirigir. Esta no es otra cosa que no sea la continuación de la pelea de un evista, que en este caso es Evo Morales contra un arcista. Lo segundo que le dice este evista o Evo Morales, le dice incapaz, no nos ha dicho absolutamente nada nuevo. Pero también hay que dejar claro una cosa, esto no lo escribe Evo Morales, esto no lo ha escrito él, indudablemente. Quien lo haya escrito y quiera hacerlo quedar bien a Evo Morales, dice muchas verdades, evidentemente, pero verdades a medias. Verdades en lo relativo al presidente del comité cívico. ¿Cómo podemos nosotros decir o escuchar de brazos cruzados a este señor que destruyó el aparato productivo de este departamento y de este país? Que correteó a los líderes en un momento de bonanza y de auge cuando estaba iniciando el proceso del IDH, correteó a empresarios. Hablamos de nuevo, decíamos hoy que teníamos la esperanza ya en el fondo del alma, teníamos la esperanza de que este año no sería como los años anteriores. Y que no teníamos que aspirar o respirar esa humareda, pero incesante. Parece que la situación se repite. Por lo menos en el Valle de Tucavaca, en Llamas, la zona de San Matías, Taperas, San Lorenzo, Roboré. Fuego, fuego por todos lados. Pero el fuego tiene nombre y apellido, ¿no? El fuego lo inicia alguien que después no lo puede controlar. Lo cierto es que este domingo, en medio de las llamas amenazadoras del fuego en Tucavaca, el presidente del Comité de Gestión del Área Protegida de Tucavaca pedía auxilio para aquellas comunidades que están en peligro por el incendio. El presidente del Comité de Gestión del Área Protegida de Tucavaca pedía también ambulancias para sacar a los niños que se encontraban en varias comunidades, como San Lorenzo, el mismo Valle de Tucavaca, San Matías, Taperas. Niños que pedían ambulancias para que se han retirado del lugar porque el aire realmente ya estaba irrespirable. Entre tanto, el director nacional de los bomberos informó que este pasado lunes entre Ben y La Paz y Santa Cruz se desofocaron seis incendios forestales menores y ahora las brigadas se encuentran en alerta ante cualquier llamado de comunarios o autoridades de cualquier lugar para ayudar en caso de que hubieran más incendios. El día de ayer hemos tenido seis, por ejemplo, tres en el Ben y dos en Santa Cruz, uno acá en La Paz. Pero estos incendios, como le digo, son sofocados inmediatamente después de un trabajo de tres, cuatro, cinco horas, dependiendo de la extensión del campo que se está quemando. Sin embargo, tenemos información de que sí existen focos de calor, principalmente en la región oriental del país, a consecuencia de los chaqueos. De la misma manera, asumimos conocimiento de incendios forestales que están en zonas completamente rurales y nuestro personal de bomberos está atento, está en alerta permanente para poder ir a contener estos incendios que signifiquen peligro para las poblaciones urbanas. Este personal de bomberos ya hace unas semanas atrás ha estado en Zoboré, por ejemplo, en el parque Tucabaca, o en la reserva municipal Tucabaca de Zoboré, donde justamente había amenaza de que los fuegos lleguen al área urbana. Es por ello que un trabajo coordinado se han realizado los trabajos de sofocación y mitigación. En realidad, allá en Santa Cruz están realizando las coordinaciones de manera permanente. Tenemos reportes de que esos incendios están siendo mitigados por personal de bomberos de la gobernación. Sin embargo, nuestro personal también está alerta para poder apoyar y reaccionar cuando así lo requieran las autoridades. Es muy importante también la coordinación que se debe realizar con el tema logístico. Bueno, nos vamos, pero antes de decirles que se habría confirmado que los fiscales que llegaron de Paraguay van a ser recibidos por el Fiscal General de la Nación, quien les facilitaría toda la información que se maneja a nivel nacional respecto al caso del uruguayo Sebastián Marcet. Se ha confirmado también que esta noche, más o menos como a las 10 de la noche, llegan otros miembros del Ministerio Público de Paraguay para reunirse con los que llegaron poco después del mediodía a efectos de coordinar las tareas que van a cumplir en nuestro país. De Bolivia estos referentes a las amenazas que ha recibido el uruguayo narcotraficante Sebastián Marcet están arribándose ya hasta instalaciones del Hotel Radisson para poder sostenerse en horas de la tarde con autoridades del Ministerio Público de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, pero los problemas económicos no son solo globales, también se los identifica. Los trabajadores de los supermercados que tal, que tienen su base de operaciones en La Paz, están en huelga, dicen que la empresa entró en quiebra y que por tanto se han quedado sin trabajo. Exigen el pago de sueldos y finequitos que les adeudan y dicen que la empresa se hizo, reconocen que la empresa que tal de supermercados se hizo inviable. Nosotros somos empleados de la empresa que tal supermercados. Nuestra protesta es acerca de la falta de los sueldos que nos deben desde el mes de mayo. Pago a la caja nacional, pago a la gestora y no se comprende el porqué de la gestora porque esos son dinero que nos descuentan de nuestro salario. Así como nos exigen el trabajo, también no nos están cumpliendo con muchos beneficios. Nos han pedido que cedamos el bono de antigüedad, cosa que eso es por derecho de ley. Entonces, nosotros hemos apoyado a la empresa de gran manera, como por ser, no hemos dado el bono del retroactivo, bono de pasaje, pero hasta ahora no vemos resultados. Nosotros exigimos lo que por ley nos corresponde, nuestros sueldos, el retroactivo, el pago a la caja nacional para que los compañeros sean atendidos. No podemos ser atendidos por la falta de pago a la caja nacional. Bueno, hasta aquí el resumen informativo de esta jornada. Matías, gracias por esa compañía. Muchas gracias, igual a ustedes, estimados televidentes de todo el territorio nacional. Hasta acá llegó la edición noticiaria. El día de hoy tengan muy buenas noches. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.